Muy buenos días. Quería darla también, mandarle un beso a tu madre, porque ayer no tuve la oportunidad de que me la presentaran y darle dos besos y tengo muchas ganas de conocerla. No te la presenté ni a mi hija tampoco, creo, ¿no? Bueno, es que he estado muy liada. Había mucha gente allí, una energía espectacular. El programa fue un éxito y me encantó, la verdad. Pues se te agradece. Pasamos muy bien ayer en el corral de la morería y bueno, pues ver en la primera fila a Dani con esa sonrisa que tenía. Además es que Dani siempre pone una cara de entusiasmo que yo creo que nos anima, ¿verdad? Desde la mesa a seguir. Solo me pasa que aprendo muchísimo con este programa, con todas las cosas que hacemos, que hacéis y la gente que traéis. Es algo que hoy difícilmente se encuentra. Vemos muchos programas de televisión y otras cosas y donde se aprenda. Y a mí es una cosa que me enseñan, que hay que aprender algo nuevo todos los días y eso trato. Ayer aprendí muchísimo, muchísimas vibraciones y de la experiencia de algunos y de todo. Vamos a hablar de los colores. La importancia de los colores. Hablamos la semana pasada, hoy no. Hoy no toca los colores. Peláez, lo has dicho muy bonito, pero hoy toca el significado, ¿no? Sí, hoy toca el significado. Tú llévame la contraria, ¿eh? La semana pasada lo que íbamos a hablar era justo del premio que ganó María López Sánchez, que ganó el mejor de los regalos que hacíamos de Paris Hilton. Y fue justo con el poder de las piedras y su significado. Bien. Empezamos a hablarlo, lo hablamos un poco rápido y bueno, hoy quería hablar un poquito más. Bueno, que a mí con lo del yeyuno este se me ha nublado la mente. Exacto. Bueno, a mí es un tema que me gusta mucho porque es algo curioso, ¿no? Nosotros hemos estudiado en la historia, hemos estudiado a los egipcios, hemos estudiado muchas civilizaciones. Pero hay una civilización que es anterior a todas ellas, que se está hablando últimamente mucho de ella, también en internet, por el tema de los ananakis, etcétera. Que son los antiguos alienígenas que venían a por el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una cultura muy, muy especial porque esta cultura creía mucho en la vibración de las piedras y de todo, ¿no? Entonces dicen que lo que construyeron ellos lo construyeron a través de la vibración de las piedras y podían mover las grandes piedras. De ahí que viene también cómo hicieron los egipcios las pirámides, ¿no? Entonces, ahí está el significado básico del poder de las piedras, en la vibración y en la frecuencia de vibración de cada una de las piedras. Hay una ciencia que se llama, a ver si lo digo bien, la cristalomancia, que es una técnica de percepción y adivinación muy antigua en que hace, entre otros factores, pues la estructura de cada cristal vibra en consonancia con los cuerpos o en consonancia con diferentes poderes, digamos, ¿no? Esto es un tema muy, muy antiguo. Tenemos documentación desde los egipcios que ya iban buscando las piedras. Más adelante, con los estudios modernos, lo que han hecho es certificar que efectivamente las piedras o los cristales, las gemas preciosas, son transmisores de energía. Son transmisores de energía. Entonces, ahora bien, a través de los sumerios, ya después de, con los semitas, con todas las civilizaciones, desde los cristianos hasta los budistas, hindús, etcétera, cada uno ha ido utilizando ese poder de una manera un poco diferente, aunque muchos coinciden, ¿no? Lo primero que surgió fueron las piedras natalíticas. Las piedras natalíticas, se decía, tenemos ya documentación del siglo I después de Cristo, o sea, escrita, que dice que tú tienes que llevar una piedra en cada mes del año. ¿Para qué? Para poner la frecuencia de tu cuerpo en sintonía con la energía de la Tierra, ¿no? Y según los astros, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde hace más de dos mil años, se llevaban las piedras. En este caso no se montaban como joyería, lo que se solían llevar es en la ropa interior. De ahí también luego ya se empiezan a montar en... ¿En la ropa interior escondidas? Exactamente, en contacto con la piel. Se llevan en contacto con la piel para esas energías, pues, nivelarlas, equilibrarlas. Entonces, esas piedras natalíticas, pues, en enero es el granate, en febrero la matista, etcétera. No voy a hablar de cada una de ellas de cada mes, porque lo pondremos para que lo podáis ver en el blog de joyerianicols.blogspot y en nicols.es para que la gente pueda ir a ver sus piedras, a consultar sus piedras. Los hindús también lo hicieron con los signos del Zodíaco hindú, ¿vale? Que no coincide con otros signos del Zodíaco. Tienen piedras en común, muchos de ellos, pero no siempre es la misma piedra. Yo descubrí que, por ejemplo, el lopa, lo que hablamos el otro día, que yo estaba tan nervioso, es una piedra que a mí siempre me ha atraído mucho y justo es una de las piedras de mi Zodíaco. Entonces, quizá venía por ahí esa energía de que me atrae, aunque no podemos hablar mucho de ello en los joyeros. Y luego está también el tema de los chakras. Los chakras hablan de muchas piedras, son los siete chakras. No sé si recuerdo mal o digo mal, es el sacra, que son piedras sobre todo rojas, el umbilical, más piedras naranjas, el plexo solar, amarillas, el corazón verde, el laringeo azul, el pineal, perdón, azul y violeta, y el de la corona, que es el blanco o marrón. Entonces, esto es, tienen muchos poderes. Hay gente que cree mucho en ello y, de hecho, ayuda. Yo, a lo mejor no soy astrólogo, no soy tal, soy más gemólogo, pero yo creo en ello. Y yo siempre que veo a una persona que es una persona amiga, que la veo un poco, que no se encuentra, que no sabe por dónde va, que no tal, siempre trato de regalarle una piedra de malaquita. La malaquita es una piedra verde, es una piedra verde que trae al equilibrio, que trae a equilibrar las energías, independientemente del mes en el que estés, etcétera, etcétera. Hay gente que cree mucho en ello, hay gente que habla que es un placebo, hay gente de todo, ¿no? Pero sí es cierto que funciona, que funciona. Y uno suele llevar, sin darse cuenta, en sus gustos, acaba teniendo esa piedra que es de su color, de su cristal, porque es la que nos atrae. Entonces, como es muy complicado hablar de cada una de ellas, o sea, aquí podría enumerar más de 300 piedras diferentes, lo que voy a hacer es que siempre que hablemos de una piedra, voy a tratar este tema al final, ¿vale? Para que ellos sepan cuál es el poder, o de qué signo es, o de esa manera puedan a la hora de hacer compras en joyería, o hacer buenas inversiones, que lo hagan también en inversión en piedras, que a ellos les mejoran, les equilibran, les hacen estar mejor en el día a día, ¿no? Tenemos muchas energías negativas que nos pueden poner mal. De hecho, las piedras también se han utilizado de manera maléfica en algunas ocasiones, ¿no? O sea, la mayor parte tienen poderes benéficos, pero si le das, por ejemplo, un ópalo a quien no debes, que además un ópalo debe ser regalado, pues le puedes traer energía de la más positiva posible. Y hay algunas culturas que utilizan las piedras de esa manera, también para generar lo que hemos llamado muchas veces el mal de ojo. Por supuesto que sí. Bueno, interesante es interesante. Dani, se crea más, se crea menos. Pero bueno, no solamente el valor que tienen las piedras en sí, sino lo que nos pueden aportar. Fíjate que el ópalo... Ante la duda, un diamante, ¿no? Bueno, un diamante es para siempre. Un diamante, desde luego, es para siempre. Yo, ante la duda, siempre iría por las cuatro grandes piedras, que es el diamante, el zafiro, el rubí y la esmeralda. Son piedras muy bonitas, muy energéticas, con mucho valor y muy reconocidas a lo largo de montones de años, que también es importante. En estos momentos puedes comprar una piedra y más adelante transformarla en un dinero que pueda salvar a una familia. Tiene historias muy bonitas. Dani Nicolás, director comercial de Joyería Nichols. Tienen información de Joyería Nichols en su página web, nichols.es, establecimientos en Madrid, en la calle Ortega y Gasset 11, en Serrano 86, en Goya, en el 12 y en el 55, y un teléfono de información que es el 91 577 66 63. 91 577 66 63. Bueno, estamos que nos vamos, que nos vamos, pero mañana en este programa, Jessica... Mañana tendremos a Ukelele Clan Band, que nos traerá la música fusión rock y folk desde Colmenarejo, porque son de Madrid, y el flamenco ganador de la última edición de La Voz, David Barrul, que también estará presentando su último disco, que lo acaba de sacar. ¡Qué musicales! Mañana, Irene de Fritz, ¿algo que comentar? Bueno, que el otro día fuera de antena, comentábamos que cada horóscopo tiene una piedra, digamos, asociada, pero, por ejemplo, o casi ninguna de esas piedras, luego se montan en sortijas o pendientes, son cosillas así, Dani. Por ejemplo, para Tauro, que es mi signo, sé que es el cuarzo rosa, pero yo luego, en joyería, no lo he encontrado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Depende de qué joyería vayas. ¿Esto qué es? ¿Que estás reclamando? Este momento es que quiero ver a ver si me da suerte o algo, me echa las cartas, a lo mejor Dani... No, no, Dani no se dedica a echar las cartas, ¿no? No, no, pero justo nosotros en Nichols tenemos montones de piezas únicas de ese cuarzo, el cuarzo rosa. Ah, mira, me he perdonado. Porque nosotros, a ver, ¿qué ha pasado? Que las grandes joyerías se han dedicado solo a las cuatro grandes piedras. Nosotros, como somos amantes y artesanos, y amantes de la joyería, hacemos piezas con todo tipo de piedras. Cuarzo rosas hay mucho, a mí me gusta mucho, en general los cuarzos, y el cuarzo nos gusta utilizarlo. Bueno. Tiene unas prioridades especiales. Iré, Iré, entonces. Increíble, increíble. Estás más que invitada. Bueno, sí, lo que pasa es que en casa mamá es joyera, entonces vamos a ver aquí no crear una incompatibilidad si no vamos a sumar esfuerzos. Teresa Sánchez de Letona. No, sí, yo quería comentar también, pues, lo que estaba diciendo Dani, del poder de las piedras, porque, bueno, yo sufro... Y la historia esa tan interesante que te he dicho de esta chica de 28 años. Pero eso es mañana, porque tengo que prepararlo muy bien. Ah, vale. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, nada, venga, ala, va. Ni caso, ni caso. Hola, pues nada, a ti, a pillas. Las piedras nos han revolucionado todo. Espera, espera. Yo siempre he tenido muchísimos dolores de cabeza y en Formentera a mi madre le dieron unas piedras que le dijeron, si padeces de dolor de cabeza, lleva esto en la cartera. Bueno, pues me la dio de mi madre y desde que me la dio, no me ha herido la cabeza. Yo no sé si es... Vamos, de verdad, ¿eh? ¿Y cuál es? ¿Y qué piedra es? No lo sé. Mira, tengo la cartera, luego te la enseño, Dani. Bueno, a mí la que la veo. Claro, a mí me pasa lo contrario, que me dice todo el mundo que parece que llevo piedras en el bolso y me duele el hombro. O sea, que lo de las piedras depende, ¿no? Es una piedrecita muy pequeña. Yo no sé, Florian, ¿tú de qué signo eres? Acércate, por favor. Acércate al micro, por favor. Acércate al micro. Perdón, soy Tauro como la señorita de fruit. ¿Y te ves con el cuarzo rosa o...? Pues no, pues seguro, pero bueno, a la vez. De todas maneras, os diré que Tauro, ¿vale? Según la astrología hindú, es el zafiro. Bueno, por nada, después de toda la vida pensando... Según el zodiaco, ¿vale? Si encuentras la piedra de la que nos estabas hablando, además de ágata, coral, el propio galópalo, etcétera. No, 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 no. Es que hacen lo que les da la gana, Dani, que hacen lo que les da la gana. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que depende de por dónde viene la... Ya, ya, ellas vienen porque les ha gustado que alguien les regale un cuarzo rosa. Ahí ya está, o sea... Se lo ha soltado, por ejemplo. Ahí te has quedado. Bueno, que nos vamos. Que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. ¡Gracias!